Y yo puedo comerte como a ti te gusta Si solo te vengas a querer En caliente yo voy por ti Y que aquí no muerdo no se me asuste Hay más tiempo que perder Solo se vive de una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres mi llamada, se engorda mi amor Eres una diabla Mira cómo baila De uno a tres tú eres tu millón Si te vas, te digo que no quisiste cambiar En mi valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras de amor Mi chula princesa Debajo la lona Y si te dejas verás venido Tú no te, no te, no te, no te voy a ser Ah, 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 ah Soy la mala influencia y eso te gustó Eres mi llamada, tengo tan mi amor Eres una diabla Mira cómo baila Ven un rollo a ti, tú eres un millón Si te vas, que digo, tú no quisiste andar En mi valenciaga Pa' que me sobra lana Lo que quieras, amor, mi chula princesa Debajo la lona Y si te dejas, verás venido No ve lo que te voy a hacer Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila re ¡Gracias!